El velero de cristal, capítulo 8. Conversaciones. Simples conversaciones. No sé cómo puedes perder tanto tiempo conversando con un sapo tan extravagante y aburrido. Puede ser, pero conmigo él se porta como un verdadero caballero. Mintaka quedó en silencio un momento, y Edu pudo observar que sus momentos de mal humor comenzaban de nuevo. Mintaka, ¿cómo podés escuchar mi conversación con Bolitro? La distancia es muy grande. Por favor, Mintaka no. Mi nombre legalizado es María Jurandir. Edu rió encantado. Si él fuese la lechuza, preferiría tener el nombre de una estrella antes que el de una mujer asesinada con mil y tantas cuchilladas. Está bien, doña María Jurandir. Seguro que habló de su nobleza. Te contó que nació en cuna de oro y otras tantas tonterías, ¿no? Nada de eso. Conversamos de cosas sin importancia. Es verdad, pero usted dice que escuchó todo. No debe ignorar nuestra conversación. Tampoco tiene la menor importancia. Una pequeña irritación la acometió. Por casualidad, niño, ¿tú sabes cómo nace un sapo? Más o menos. No, quiero una respuesta exacta. Edu se sintió turbado. Mira, cuando yo vivía en la selva, vi nacer muchos sapos y de todas clases. Principalmente los grandotes y de raza. No un sapito anémico cualquiera como ese. Edu se estremeció de placer. Ahora sí, doña María Jurandir, usted tocó un asunto que me fascina. La selva. ¿Usted nació en la selva? Hinchó las plumas del pecho con orgullo. Naturalmente. ¿No lo sabías? Bien, hace muchos días que usted me promete contar su historia y después parece arrepentirse. Si yo fuera tú, no insistiría. Mi historia es muy tonta, demasiado tonta. Mintaka se concentró y sus brillantes ojos parecieron recorrer un pasado distante. Fue así. Primero es necesario que se corrija un tremendo error a mi respecto. Yo no soy una lechuza como todos esos ignorantes de aquí me llaman. Yo soy de la raza de los Yacutus y por eso mi estatura sobrepasa a la de cualquier lechuza común. Pero mira bien, mi plumaje se divide principalmente en dos tonos. Estoy dividida en pedazos negros y blancos. Antiguamente existían unos frailes dominicanos que poseían un hábito parecido a mi cuerpo. Pero eso fue antes porque con la evolución es difícil distinguir a un religioso de otra persona. Carraspeó todavía malhumorada. Edu pensaba, qué difícil debe ser para una criatura tan complicada vivir con los demás. Había acabado la época de las grandes lluvias. Los ríos enormes comenzaban a bajar y todos los rincones se vieron invadidos por playas blancas y brillantes. La selva, después de tanta lluvia, se esponjaba en una belleza luminosa mostrando todo su verdor. Desde que las grandes, espesas lluvias desaparecieran y los grandes temporales se alejaran en medio de sus rayos y de sus estruendos, la naturaleza revivió música y alegría. Mamá había hecho un nido confortable en lo alto de una frondosa mirindiva. Edu, extasiado, interrumpió. ¿Cómo es el nombre? Mirindiva es un árbol portentoso de la selva. ¿De qué lugar? ¿De la selva de Joyás, en el brazo derecho del río Arahuaya, que los blancos bautizaron Jabaé? Sí, lo sé. De los tres huevos puestos, solo nacieron dos pichones, mi hermano y yo. Como sabes, mi madre tenía la manía de los astros, por eso me bautizó con el horroroso nombre Mintaka, y a mi hermano con el pavoroso, bárbaro y estúpido nombre de Canopus. Eduardo quedó perplejo. ¿Canopus, feo? Pero, si Ana supiese eso, nunca perdonaría la lengua de María Jurandir. Ya estábamos bastante emplumaditos cuando comenzaron a llegar las visitas. Todas querían saludar a mamá y decirle felicidades. Primero, llegó un gaburu tonto y sin gracia que nos miró uno por uno, sin esconder su decepción. No es por nada, dijo él con franqueza, pero sus bichitos son feos hasta causar dolor. Mamá nos miró con su mirada de lechuza y comentó. Al principio siempre es así. Después de emplumados serán dos lindos yacurutuses. La semana entera fue así. Escuchamos el batir de las alas, los gajos de la mirindiva se balanceaban con el peso, y allá venían los comentarios. ¡Qué horrorosos! Si la gente viera a esos brujitos de noche, perdería el sueño. ¡Caramba! Se abrió la puerta de la fealdad. ¿Podrían alquilar a estos monstruitos para espantajos? Y fue allí, en ese clima, donde crecimos. Después comenzaron los vuelos de instrucción de mamá, que tenía una paciencia increíble con nuestra torpeza. Nos era difícil, al principio, controlar las alas y las plumas de la cola. Cuando confundíamos todo, caíamos en el espacio. Nos dábamos cada topetazo que nos humillaba. A no ser por la gran paciencia de mamá, yo hubiera desistido. Pensó algo e interrumpió la conversación. Doña María Jurandir nunca se casó. Ella se escandalizó. ¡Qué prisa, niño! Yo aún no había aprendido a volar, pero ya voy adelantando. No me casé, no, no tuve tiempo. Fue la primera vez que Edu vio a la lechuza emocionada. ¡Qué raro! Mintaka debía de ser como Ana, que nunca se había casado y no poseía el genio vivo de la lechuza, aunque sí igual dosis de soledad. ¿Dónde había quedado? En que no tuvo tiempo. Ah, sí, pero me embarullaste con tus preguntas. No tienes paciencia para esperar los acontecimientos normales de la vida. ¿Por qué no tuvo tiempo Doña María Jurandir? Porque un día, un cazador, sonaron pasos en el corredor. Ana había se aburrido de la novela o había escuchado algo. Hasta podía sentir nostalgias de él. ¡Ahí viene ella! María Jurandir levantó vuelo asustada y fue a buscar su lugar en la repisa. Antes habló apresuradamente. Más tarde te contaré el resto. Está bien, muchas gracias. Ana entró. ¿Todo bien, hijito? Todo. Qué extraño. Tuve la impresión de que oía el ruido de un pájaro que volaba. Edu cambió de conversación. ¿Aquí? Sí, por aquí. Algo así como el batir de grandes alas. ¿Qué es batir? En la repisa, María Jurandir debía de estar llamándolo cínico, astuto. Es el movimiento de las alas para volar. Pero en la historia que me contaste se trataba de batir de tambor. Ana sonrió y le pasó la mano por el rostro. Tontito, una cosa es batir de tambores y otra batir de alas. Recién entonces, ella recordó por qué había subido antes que la novela acabara. Necesitaba hablar al niño. Dolía, pero necesitaba decirle la verdad. Lástima que él se encontrara tan feliz en esos momentos. Edu, es doloroso, pero necesito decirte algo. Por su silencio, Ana supo que él había adivinado algo. Sobre el viaje, ¿verdad? Exactamente. Nuestros días fueron maravillosos, ¿no es cierto? Sí, lo fueron. Pero las cosas buenas no duran mucho. Edu completó la frase resueltamente porque si demoraba en asumir una actitud, le dolería más. Nuestro viaje está llegando al final, Ana. Sí, querido. Dentro de pocos días comenzaremos a arreglar la partida, porque el velero está llegando al punto final del viaje. ¡Chau! 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 ¡Chau!